Continúa la agenda deportiva para eliminatoria de juegos departamentales 2022, en esta ocasión Búgala Grande también compite en baloncesto femenino y masculino, las cuales tendrán su participación en la eliminatoria de juegos departamentales en la rama femenina a partir del 10 de octubre en Tuluá y la rama masculina que estará participando a partir del 16 de octubre en la ciudad de Buga. Hemos venido trabajando de manera integral con ambas categorías con el objetivo de clasificarnos a estos juegos departamentales, fortaleciendo lo que es la parte técnico-táctica en miras a esas clasificatorias. El apoyo en competencia para las y los deportistas bugalagrandeños es fundamental como complemento al proceso formativo. ¡Juntos de Bugarate! ¡Juntos de familia! Invitamos a la comunidad bugalagrandeña a que nos acompañen del 10 de octubre al 12 de octubre a los diferentes enfrentamientos en Tuluá, los esperamos. Esperamos a toda la comunidad bugalagrandeña a que nos acompañen del 16 al 20 de octubre en la ciudad de Buga, esperamos contar con su apoyo.